¡Vamos, pajaritos! Si escribiste tu historia, ¿quién pensaría que un día te cubriría de gloria? Guapeando en el aire, al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje. Tienen tus jinetes, corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo, aunque la vida les cuente. Buscarás bravío que allá en el sur te graduas, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte. ¡Vamos, pajaritos! Córdor provinciano, tu cuna fue cordobesa, el mundo entero ven de tu atrevida proeza. Con Chucky calmando, un gordo que era servido, la historia ya lo recibe, un héroe nuevo ha nacido. Grupo 3 de ataque, que no hay raro que te pare, tu bautismo fue de fuego, quedó el laurel en los mares. Buscarás bravío que allá en el sur te graduas, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte. Buscarás bravío que allá en el sur te graduas, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte. Buscarás bravío que allá en el sur te graduas, la historia ya se dio cuenta qué significa enfrentarte, no sin うete, en el oeste.